El cine, el séptimo arte. ¿Alguna vez te has preguntado, qué sería de nosotros sin el cine? ¿Qué haríamos sin estos 27 cuadros por segundo donde los sueños se vuelven realidad? Los grandes directores han sabido definirlo durante largas décadas. Stanley Kubrick dijo, el cine no es realidad. Steven Spielberg dijo, el cine se hace con cámaras, mas no sin ellas, o si no, no es cine, es teatro. Jean-Luc Godard dijo, el cine tiene colores a veces y otras veces no, cuando no tiene, es blanco y negro. Genios que durante siglos han iluminado la pantalla con su obra y su imaginación, porque como dijo el Papa cuando vio el Leighton en DVD No tengáis miedo de mirarlo a él. No me vayáis a sacar a bailar, a ver si soy tan bueno como él dice. No, es que me aprietan mucho los zapatos. La historia de Barrio Universitario parte en el apogeo del New Hollywood en la comuna de Nueva York, donde dos jóvenes guionistas, Pedro Rominot y Fabricio Copano, junto a un grupo de entusiastas cineastas, comenzaron a trazar las primeras líneas de un proyecto que cambiaría la historia del cine. Venía en mi auto y vi unos negros, que venían hacia acá, y rápidamente cerré los vidrios, pero caché que arruinó y freire, y los dos venían con un guion en la mano. Dije, me iban a robar, pero no. Se acercaron y les dije rápidamente, no, vení pe los vidrios. Y me lo limpiaron igual. Me cagaron. El corsé se me mandó al guion, lo leí un rato. Mala la weá. Es más mala que té, weón. Fómete. Me aburrí más que película con solo justiniano, weón. Parece que la weá está escrita por Matilde Ribarren. Así de mala. Y usted es muy buena aquí en Coca-Cola, weón. A ver, ¿qué dice acá? Interior, Día, Instituto Michael J. Fox. Entra el guatón Salina y se cago en escalera. Oye, está muy bueno este guion, está bien escrito. Se nota que son ingeniosos ustedes. Buenos, cabros. Oye, tengo una weá. Este guion es demasiado bueno para mí. Yo, la verdad, necesito uno más penca. Esto es para Stanley Kubrick. Él es bueno por el weón. El proyecto comenzó a tomar forma cuando llegó este guión a manos de Stanley Kubrick. Lamentablemente, la ambición de este avaro realizador por buscar un éxito económico llevó a reemplazar al casting original. Pedro Ruminot por Morgan Freeman, Fabricio Copano por Tom Cruise, Sergio Freire por un joven comediante que saltó a la fama con The Cradle Daddy, Chaplins y Rodrigo Salinas por un bidón de gas. Hola, soy Stanley Kubrick, director de La Naranja Mecánica y de Viva Lunes. Como todos saben, cuando me llegó el guión de Blackie y el companístico, fue para cagarse la risa. Me reí tanto que tuvieron que cambiarme los pañales dos a seis veces. Así que decidí que Barrio Universitario fuera la mejor película de toda mi carrera. Pero la suerte le sonríe a este grupo y gracias a la muerte de Stanley Kubrick, pueden recuperar su guión y volver a poner en marcha el proyecto bajo su completo control. Un inesperado llamado le daría nuevas esperanzas. Un consagrado director chileno dio potencial en el proyecto y asumió la tarea de poner en marcha esta película. Su nombre, Raúl Ruiz. O sea, me llegó el mail que el Club de la Comedia quería hacer una película conmigo y yo me muero. O sea, me encanta el Club de la Comedia. No me lo pierdo ningún martes. Me encantan los personajes. Me encanta sobre todo el encuestador. Es que me río demasiado. O sea, esta es la película de mi carrera. Sin duda. Lamentablemente, cinco minutos después de esta entrevista, falleció Raúl Ruiz, dejando congelado este proyecto quizás para siempre. Por este quiebre, este grupo se vio obligado a buscar nuevos horizontes para este film. Y al volver a Chile conocieron a los hermanos Larraín, que con la ayuda de su padre, el mago Larraín, dieron empujón principal para poner en marcha Barrio Universitario. Gracias. 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 Gracias.